¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes, viernes 16 de agosto y estas son algunas de las noticias más importantes del día acá en nuestra región, en el país y hoy también tenemos actualidad internacional. Comenzamos con los titulares, redada contra el crimen, se llevó a cabo una redada muy importante en el centro de Ciaro, en este esfuerzo para limpiar literalmente lo que es el centro de la ciudad de Ciaro. César Prencial nos cuenta un poquito más. Robo de camión de trabajo, les contamos la historia de una familia inmigrante muy trabajadora, emprendedora y le roban su camión de trabajo. Vamos a ver si lo podemos ayudar a encontrar con la ayuda de ustedes. Juventud en problemas. Hoy Liz Snodzi nos cuenta en su reporte de actualidad mundial por qué la juventud hoy día pues tiene problemas de desempleo, entre muchas otras cosas. Y puro músculo, hoy Claudia Guzmán nos trae un divertido reportaje acerca de un latino que se dedicó a sacar músculo. Les explicamos. Y en también es noticias, les contamos por qué hoy el presidente Biden dice que no, que siempre no, con eso de que se hiciera una reelección en Venezuela. Bueno, comenzamos con esto. El condado King ha lanzado una operación para luchar contra el crimen y dar seguridad en la zona del centro de Ciaro, que se había deteriorado muchísimo. El ejecutivo del condado Dow Constantin y la oficina de sheriff del condado anunciaron que han arrestado a 82 personas que violaban la ley en el área de la tercera avenida durante una operación de seguridad allí en esa parte del centro de Ciaro. La operación se llamó tránsito seguro y empezó el primero de mayo y se enfocó en paradas de autobuses y de tren ligero, además de las aceras de esa zona. La zona de la tercera avenida, cerca de la calle Pine, pues ya como muchos saben, tiene muchos problemas con uso de drogas ilegales al aire libre, asaltos, tiroteos y también otros crímenes como orinar en público. El objetivo de la operación es obviamente reducir el crimen, hacer esa zona un poco más segura y agradable para la persona que utiliza el transporte público y pues que sea un poco más seguro en general. Algunos de los arrestados son vendedores de drogas. La policía ha decomisado drogas y pistolas durante la operación. Constantin dice que cerca del edificio de la corte del condado muchas veces se ve a la gente drogada en mal estado bajo el efecto de supuestamente lo que es fentanilo y otras drogas fuertes. Esta operación se llevó a cabo en combinación con la oficina del sheriff, la policía de Seattle, King County Metro y también Sound Transit. Metro y Sound Transit han aumentado a propósito el número de oficiales de seguridad en el área. Son buenas noticias. Y hablando de crimen, una pareja emprendedora de nuestra región fue víctima de un robo que además de la pérdida inmediata, pues está la tristeza de que les perjudiquen de esa manera su negocio. Mi esposo se vino al chat y encontró que el troque había sido robado. Ella cuenta que esto ocurrió ayer jueves a eso de las seis de la mañana, apenas unos minutos antes de que su esposo llegara a su tienda de llantas. Se trata de un camión Chevy G30 modelo 94, cuyo valor más grande realmente está en el contenido porque estaba cargado con equipo de montar llantas. Ellos esperan que alguien sepa dónde esté y lo regrese, pues es algo que a ellos les costó mucho conseguir con el esfuerzo de su trabajo. Como todo inmigrante, como toda persona que viene con sueño para este país, ¿verdad? Y querer salir adelante sin, bueno, depender de, como decir, de las cosas que hay en este país. Bueno, si usted sabe algo de este robo de este camión, pues es mejor que lo reporte directamente a la policía de Olimpia. Ya la policía tiene el reporte policial, por supuesto. Es un camión bastante grande, no es fácil esconderlo y posiblemente, pues los ladrones saquen el contenido y lo dejen por ahí tirado en alguna parte. La idea es, por supuesto, encontrar las herramientas que con mucho trabajo, como decían ellos, pues lo lograron conseguir. Esperemos que lo pueda recuperar con su ayuda. Pasamos a otras noticias. Uno de cada cinco jóvenes en el mundo no tiene trabajo ni acceso tampoco a educación superior. Esta preocupante cifra la dio a conocer la Organización Internacional del Trabajo. Además, en otras noticias, un grupo de científicos parece haber descubierto la procedencia del meteoro que hace millones de años extinguió a los dinosaurios de la faz de la Tierra. Desde Suiza, Liz Snotzi, nos tiene los detalles. Saludos, Jaime. Audiencia, un fuerte llamado hacia la Organización Internacional del Trabajo a los países para que mejoren las condiciones de empleo de los jóvenes. Está y otras noticias a continuación. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, uno de cada cinco jóvenes en todo el mundo no tiene empleo ni recibe educación superior. Además, a nivel mundial, más de la mitad de los trabajadores jóvenes tienen empleos informales. Uno de nuestros desafíos globales en los próximos años será que a estos 1.3 millones de jóvenes en un trabajo decente. Y pese a que esta cifra es menor que la del año pasado, las mujeres siguen siendo las más afectadas. Solo las economías de ingresos altos y medios altos están brindando hoy a los trabajadores jóvenes un empleo regular y seguro. La OIT pidió a las economías que presten mayor atención al fortalecimiento de los trabajos para los jóvenes como forma de contrarrestar las vulnerabilidades de esta población, lo que además podrá garantizar un mejor futuro para los países. Varias regiones alrededor del mundo continúan desplegando esfuerzos diplomáticos para evitar que la guerra en Gaza se propague sobre otros países, mientras que en Qatar continúan las tensas conversaciones de un alto al fuego. En las últimas horas además se conoció que la cifra de muertos en Gaza supera los 40.000. Y esta información ha generado el interés alrededor del mundo. Un estudio publicado en la revista Science revela nueva información sobre lo que podría ser el origen y la composición del meteorito que produjo la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Según los investigadores, el meteorito pudo provenir del cinturón de asteroides, una región entre los planetas Marte y Júpiter. Los científicos sugieren que este descubrimiento podría servir para entender más sobre este asteroide que hace millones de años generó la extinción masiva de aproximadamente el 60% de las especies que para ese momento habitaban el planeta. Era la Información Internacional con Lizeth Nozzi para Jaime Méndez News. Feliz fin de semana. Lindo paisaje, gracias a Liz y este asteroide que a propósito cayó en lo que hoy es el Golfo de México. Cambiamos de información, regresamos aquí a nuestra región porque Germán Zanik es un claro ejemplo de que el sueño americano sí es posible. Es un hombre que llegó a Seattle solo pero con muchas ganas de superarse. Hoy, después de ocho años, ha conseguido aprender inglés. No solo eso, también ganar medallas en fisiculturismo. Claudia Guzmán estuvo con él, lo conoció y nos cuenta su historia. Vivir fuera de tu país de origen no es un reto fácil para nadie, pero vivir en un lugar en donde se habla otro idioma es realmente admirable. Tal es el caso del joven guatemalteco Germán Zanik, que con tan solo 28 años de edad ha conseguido ya dos primeros lugares en la Federación Oficial de Fisicoculturismo Nacional, el cual se llevó a cabo el pasado mes de julio en el estado de Oregon. Ganamos las dos categorías y nos llevamos a casa dos primeros lugares. Este es uno de los eventos más importantes no solo del país, sino de todo el mundo. Y para poder concursar es indispensable que los competidores hayan formado músculo de manera natural. Germán llegó a los Estados Unidos hace ocho años y comenzó trabajando en dos restaurantes a tiempo completo, pero con muchas ganas de superarse y de cumplir sus sueños. En mis horarios libres de noche salía fuera del apartamento a correr, regresaba hacia unas lagartijas, puro ejercicio en casa porque no tenía los medios, no tenía un automóvil para ir a un gimnasio y tampoco los medios como para comprar pescado, proteína, suplementación deportiva que uno necesita. Las dificultades por las que ha pasado Germán lo han motivado para iniciar un movimiento de ayuda a los niños de su comunidad en Guatemala. Cada Navidad regalamos juguetes a los niños de las aldeas del país de donde yo soy y ahora gracias a Dios ya se unió mi familia y mis amigos. Germán quiere ser de inspiración para todos los jóvenes de nuestra comunidad hispana. Gracias a Dios, todo esfuerzo, toda disciplina y trabajo duro tienen su recompensa. Así que nada, arriba al culturismo natural y sobre todo no a las drogas. Actualmente Germán es coach en estética corporal, personaliza entrenamientos y dietas saludables a través de sus redes sociales. Para Jaime Méndez News, Claudia Guzmán. Me quedé esperando que Claudia levantara una de esas pesas. Bueno, para la próxima le pedimos que despida con un par de pesas de 50. No, tampoco, tampoco. Pero qué bonita historia de verdad la de Germán. Felicitaciones a él y también orgullo guatemalteco. Muy bien, los guatemaltecos están bien en la parte física. Recordemos que les fue muy bien en los olímpicos en París. Bueno, cambiamos ahora sí y antes de despedirnos. Estas son noticias importantes del día. Resulta que el presidente Joe Biden dice que siempre no a lo de que se hiciera una segunda elección presidencial en Venezuela. Esa fue, bueno, digamos que la aclaración de su equipo de información luego de que ayer en una rueda de prensa él respondiera que sí estaba de acuerdo a que se hicieran unas segundas elecciones en Venezuela. Bueno, por el momento solo Brasil y Colombia, hasta que lo que sabemos al cierre de este noticiero se había pronunciado en favor de repetir las elecciones, pero la oposición dice que es una terrible idea y el gobierno de Maduro dice que ellos ganaron sin mostrar pruebas y punto. Por otra parte, el huracán Ernesto aumentó su fuerza y ahora está en categoría dos y en estos momentos ya está causando grandes estragos en las islas Bermudas a las que está golpeando de frente. Eso es no muy lejos de la costa de la Florida. Se espera que Ernesto siga con rumbo norte, generando grandes oleadas y posiblemente inundaciones en partes de la costa este de los Estados Unidos. Vamos con el calendario de eventos. Feria de regreso a clase en cita, que esto es mañana sábado de 10 de la mañana, 2 de la tarde, en las instalaciones del Lutheran Community Service Northwest. La organización lo está repartiendo mochilas útiles, escolares y comida. Y atención, porque esto nada más es hasta que se acabe la existencia, así que es por orden de llegada. Obviamente, no hay que registrarse, pero llegue temprano. También este sábado se va a llevar a cabo el simposio para un cerebro saludable. Esto es organizado por la Northwest Parkinson's Foundation. Esto es mañana sábado de 9 y 15 de la mañana, 2 de la tarde, en el edificio Cherry Parks del campus de Tacoma de la Universidad de Washington. Si tiene algún familiar o usted tiene un diagnóstico o dificultades relacionadas con Parkinson's, Alzheimer's u otro tipo de demencia, este evento le será muy útil. Nuevamente es gratis. Y con más airecito de Pachanga está la Gran Quermés Fiesta Mexicana organizada por la Parroquia de la Sagrada Familia en Seattle. Eso es allí mismo en la parroquia. El domingo, la dirección está en pantalla, domingo 18 de agosto, a partir de las 11 de la mañana. Habrán grupos musicales. Bueno, muchos grupos como la banda Vagos, que ya los conocemos, los bailadores de bronce, los cumbia kids también, la asociación de charros de Washington, etc. Un evento gratis, no necesita registrarse. Y para la semana que entra, apúntese a la tan esperada Feria Viva Latinoamérica. Eso es el sábado 24 de agosto de 11 de la mañana, 6 de la tarde, en el área de Lake Forest Park. La pantalla también tiene la dirección exacta y hemos tenido pues el gusto de apoyarlos en la difusión, al igual que a un negocio que se ganó la rifa para tener su puesto allí. Junto a otros negocios también que ofrecerán sus productos y servicios. Va a haber baile, música, buena comida, diversión para toda la familia. En fin, no se lo pierdan. Por allá nos pasamos. ¿Y cómo va a estar el clima para este fin de semana? Bueno, como ya les decíamos, mañana se viene la lluvia. Lluvia fuerte no solamente, sino también que viene con tormenta eléctrica, especialmente en las horas de la tarde y noche de mañana a sábado. Posiblemente eso, como decíamos también ayer, se desborde hasta el día domingo. Domingo, pero ya el domingo comienza a abrirse un poco el cielo y el sol. Empieza ya a ganarle la batalla a las nubes y de allí se va a ir hasta la próxima semana en lo que es la parte media de los 70 cielos semisoleados. Bastante agradable hasta que llegue el miércoles, donde en el dibujito de aquí les pusimos un poquito más de nubes, pero no les pusimos lluvia. Algunos pronósticos dicen que podríamos tener algo de lluvia para el día miércoles de la otra semana. Vamos a esperarnos un momentito para el fin de semana a ver qué es lo que está pasando. Bueno, pues por hoy estas son las noticias. Hasta el viernes va a ser un fantástico fin de semana y que no mueran las noticias. Las noticias fueron traídas hoy por Servicios Inmobiliarios Davaso. Venta y compra de propiedades en Yucatán y Riviera Maya. Trabajamos con transparencia, honestidad y certeza jurídica en cada proceso. Envía un WhatsApp al número en pantalla. Comcast. Comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Comprometido con Doorito Barcelos Tenemos producción de Cockrolegs de Env Florio? no sólo tenemos какую-la us driftando. Comprometido con Dios yende. Gracias por ver el video.